Un hombre que permanece en calidad de desconocido fue localizado sin vida con un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Estaba tirado en un camino de terracería en el municipio de Zamora, a donde acudieron las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia. Al respecto, se supo que una denuncia ciudadana alertó al personal de la Policía Municipal sobre el hallazgo de una persona ejecutada en un camino que conduce al canal de riego que se ubica en las inmediaciones de la colonia Primero de Mayo. El fallecido vestía un pantalón de mezclilla de color azul, así como una camisa de manga larga, una playera de color guinda y unos tenis de color blanco. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada por el personal de la Fiscalía. En el lugar fue embalado un casquillo percutido calibre .9 milímetros. Informó para la agencia de noticias Red 113, Conrado Álvarez.